El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acosarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistía en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Hermanos, ya estamos en el quinto domingo de la cuaresma, y dentro de una semana será el domingo de Ramos. Pocos días nos quedan para culminar el objetivo final de este tiempo litúrgico, nuestra conversión y nuestro acercamiento a la presencia, a la persona de Jesús. En este quinto domingo de cuaresma, rumbo a la Semana Santa, Jesús nos ayuda a recordar la misericordia de Dios. El domingo pasado, escuchamos la parábola del hijo pródigo, y pudimos comentar que cuando el hijo regresaba a la casa de su padre, aunque todavía estaba lejos, a su padre se le conmovieron las entrañas, y corrió, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Nuestro Dios Padre nos busca y espera para perdonarnos y ponernos de nuevo en la presencia de su amor y bondad. Ahora, en el Evangelio, acabamos de escuchar la impresionante misericordia de Jesús hacia una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos trajeron a la mujer hasta donde estaba Jesús. Él se inclinó, escribió en el suelo y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, y quedó solo Jesús con la mujer, porque ninguno estaba libre de pecado. ¿Quién puede juzgar al otro por ser pecador? Todos nos sentimos culpables de algunas faltas que hemos cometido quizás en nuestra juventud y en nuestro tiempo presente, hacia nuestros hermanos, nuestros padres, con nosotros mismos o contra Dios. no juzguemos a nadie, sino arrepentámonos, acerquémonos a Jesús, que conoce bien nuestros fallos y debilidades. Junto a Jesús está nuestra conversión y salvación. Lo que me gusta mucho son las palabras de Jesús a la mujer. «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Jesús salvó a la mujer adúltera de la sentencia de muerte. Conversión, esperanza, vida nueva, brotan del encuentro con nuestro Señor. En Jesús encontramos siempre las palabras de amor y misericordia para que nos convirtamos y no pequemos más. Inmediatamente después de esto, la mujer se hizo discípula de Jesús a quien amaba mucho y lo siguió hasta su pasión en la cruz. Nuestra conversión, el cambio de corazón, la liberación de la esclavitud del pecado, son las bendiciones que nos ofrece Dios en esta cuaresma. Son dones preciosos que acumulamos en nuestro acompañamiento y cercanía a Jesús en su pasión. Así pues, hermanos, que podamos cosechar los frutos de este tiempo litúrgico, que nuestra cuaresma sea significativa para el cambio total de nuestra vida, que nos lleve a nuestra mejora personal y hacia el amor de Dios. Al final, cantaremos como el Salmo de hoy, El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Gracias. Gracias. Gracias.